Hola, ¿qué tal? Somos Two Underworld Y hoy nos encontramos en Yungay, Ancash Y quisimos compartirles un contenido especial Principalmente para reflexionar Comentándoles sobre un suceso que ocurrió aquí hace más de 50 años Era el otoño de 1970 Y en el Perú se vivía una alegría tremenda Debido a su clasificación en el Mundial de México 70 Y todos esperaban con emoción el debut de la selección peruana Es así que el 31 de mayo se realizaba la inauguración en el Estadio Azteca Hasta que... Minutos antes del partido Un sismo remeció parte importante de la costa y sierra del centro y norte del Perú En aquel momento en Lima se sintió fuertemente el movimiento telúrico Sin embargo, nadie imaginaba la tragedia que enlutó al callejón de Huaylas en Ancash Y principalmente a Yungay Fue así que con poca comunicación desde la zona Esas primeras 24 horas luego del sismo Fueron de largos silencios y mucha incertidumbre Al día siguiente Se habían enviado helicópteros que recorrieron sin suerte el callejón de Huaylas sin poder aterrizar Esto debido a una capa de polvo denso e impenetrable que dejó el terremoto y aluvión Permandeciendo ahí por varios días También comentándose sobre un ruido horrendo que se oía por la zona Dos días después se emitían titulares como Mil fallecidos solo en Huaylas y Chimbote 80 paracaidistas se lanzarán hoy sobre Huaylas Casi en ruinas está la ciudad de Huaylas Dedicando portadas completas al sismo Sin embargo, nada sobre Yungay Recién el miércoles 3 de junio La información catastrófica se dio a todo el país El comercio tituló en su portada en grandes letras 30.000 son nuestros muertos Ahora, tan solo leyendo lo que ocurrió aquel día Vienen a mí una sensación de angustia y tristeza Al imaginar lo que pudieron pasar aquellas víctimas Dicho día, mientras las réplicas continuaban Paracaidistas descendieron sobre el aeropuerto de Huaylas Para habilitar la pista de aterrizaje Sin embargo, ya se había confirmado oficialmente La ciudad de Yungay ya no existía más El Perú está de luto Dijo el presidente Velasco Alvarado Luego de regresar de la zona Declarando 8 días de duelo nacional Así como informándose de un 95% Del departamento cachino en las ruinas Siendo muchas las ciudades que sufrieron Pero ninguna como Yungay y Ranrairga Que desaparecieron del mapa nacional En cuestión de minutos Tras el apocalíptico terremoto a Lut Y hoy quisiera compartirles Algunos de los relatos de mi padre Uno de los 368 yungainos sobrevivientes De aquel fatídico domingo En el que lamentablemente Perdió a toda su familia Respecto a aquel día Muy pocas han sido las oportunidades En las que él ha compartido su experiencia Lo cual es entendible Ya que solo podrían traer a su mente Recuerdos nada gratos De dicha fecha que marcó su vida para siempre Sin embargo, a pesar de ello Hace algunos años publicó un artículo denominado Un 31 para reflexionar En el cual narra lo ocurrido con las siguientes palabras Luego del 31 de mayo de 1970 La historia del Perú y de los desastres naturales No volvió a ser la misma Claro, las estadísticas lo dicen todo 70.000 muertos 180.000 heridos Y 3 millones de afectados Es la cortina negra que divide la vida y la tragedia El antes y el después Fue hace más de 50 años Pero me parece ayer Cuando se produjo el mayor desastre de este país Eran exactamente las 15 con 23 horas Y un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter Sacudió el norte del país Teniendo una duración de 45 segundos Que parecían interminables No obstante Eso fue solo la antesala de la verdadera tragedia Ya que ocurrieron dos desastres en uno El sismo provocó el desprendimiento De gigantescas cornisas de hielo Del pico norte del Nevado Huascarán Las cuales cayeron en un ángulo de 80 grados Causando un aluvión de 40 millones de metros cúbicos De masa morrénica Que avanzó a través de 16 kilómetros A una velocidad promedio de 400 kilómetros por hora Tardando solo 3 minutos en llegar Este aluvión Que producía un tenebroso eco En las montañas de la Cordillera Blanca Retumbando también en la Negra Chocó contra el bloque de la quebrada Del río Ranrairca Formando un embalse Que desvió su curso violentamente hacia el sur Una tercera parte de la masa Saltó la quebrada Que ya había salvado a Yungay De un aluvión en 1962 Del cual Ranrairca fue víctima Sin embargo en esta lamentable ocasión Sepultó por completo A una de las ciudades más importantes Del callejón de Huaylas Mi Yungay añorado Pero este aluvión Que desfogó su furia contra esta ciudad Y sus hermosos distritos Y pintorescos barrios En toda la provincia de Yungay Ocasionó la muerte de 27.000 habitantes Sobreviviendo en su ciudad Solo 368 Aquellos que corrieron hacia el cementerio Hacia el norte por la zona de Runtu Y los que estaban en un circo A menos de un kilómetro de la Plaza Mayor Y así Habiendo transcurrido Más de cinco décadas Se me viene a la mente Algunas remembranzas Por supuesto no felices De aquel mes de mayo Por ejemplo El famoso circo Verolina Al que se le ocurrió Cenar sus funciones En la noche del sábado 30 Y cuando a mi madre Le pedí permiso para asistir Al principio me lo negó Aduciendo que lo dejara Para la matinada del domingo Sin embargo Mi condición de hijo único Con 11 años de edad Y súper engreído Hizo que soltara Rápidamente unas lágrimas Las cuales provocaron Que de inmediato Mi madre la secara Acompañando sus palabras Que hasta hoy me retumban Hijo mío No llores Guarda tus lágrimas Para cuando yo muera Ten para tu entrada Al día siguiente Tal y como se acostumbraba Cada domingo Nos reunimos temprano Varios primos Para visitar A la más querida De las tías Que venía de Guaraz La tía Elisa Quien junto a su esposo Cargaba en su carro A todos los sobrinos E iba a inspeccionar Sus terrenos Aparentemente Tuvimos muy buena suerte Aquel 31 de mayo Porque nos tocó estar En Ranrairca A orillas del río Santa Donde sin imaginarnos De nada malo Nos bañamos Y jugamos Hasta el cansancio Luego Cerca de las 2 de la tarde Retornamos A la ciudad de Yungay Pero como siempre Esta tía nos retuvo Para servirnos Un delicioso almuerzo Y claro Yo era un dragón Y como de costumbre Terminé primero que todos Así que cuando me disponí A entregar mis platos Y dirigirme a mi domicilio Dios mío Empezó el movimiento sísmico Suerte la mía Porque dejando A más de 10 comensales Sentados en la mesa Pude rápidamente Salir hacia la calle Atrás de mí Y pidiendo desesperadamente Las llaves del carro Salió apresurado El tío Reinaldo Pero ni bien llegué a la esquina Vi como las paredes Se unían Y tras los gritos Desesperados De mis primos Y tíos Se levantó Una tupida polvareda Donde alcancé A advertir Con mucha claridad Los componentes horizontales Y luego verticales De las ondas sísmicas Produciendo Tremendas grietas En el suelo Así Me fue imposible Correr con dirección A mi casa La cual se localizaba A dos cuadras Y en donde Según alguien Que no recuerdo Me contó días después Que se encontraba Mi madre Implorando por mi nombre En medio del ruido Ensordecedor Y la polvareda Asfixiante Me llamó la atención Otro sonido Inarticulado Confuso E indescriptible Procedente En la dirección Del Huascarán Al mirar Hacia el nevado Pude observar Que a lo lejos Pero a una velocidad Increíble Se venía una avalancha De hielo Y nieve Que a manera Que se deslizaba Hacia nosotros Arrasaba Con todo Lo que a su paso Encontraba Bosques Peñas Animales Y cuantiosos Niños Hombres Y mujeres Que trataban De escapar De escapar Tuás Corán Traicionero Al luchador Tú Mi pueblo A un pueblo Chiquitito A un pueblo Y bonito Ya no llores Y un cañera Ya no llores Ya no llores Tus jóvenes Y tus glorias Todo Todo Está En el cielo El 31 de mayo Y desapareció Mi tierra Con este Mi madre Y pate Empieza A lograr Un parque Al ver Que todos Corrían En todas Las direcciones El pánico También me indujo A correr Haciéndolo En dirección Al norte Y como Todas las viviendas Ya estaban Al ras Del suelo Pude correr En forma recta En donde Seguí Escuchando Los gritos Y tras la cercanía De la aluvión Algunas personas Se resignaban Y atinaban Solo a quedarse De rodillas Invocando Al supremo Hacedor La salvación De su alma Ya que Todos Cabilábamos Que era el fin Del mundo Recuerdo También Que cuando Huía Y corría Por medio De un potrero De ronto Se cruzó Delante De mí Una mujer Con tres Niños Uno Lo llevaba En su espalda Otro En sus brazos Y el tercero Lo arrastraba Ayúdeme Por favor Me dijo Pero yo No lo pude Hacer Puesto que A la avalancha De 60 O 70 Metros De altura Ya la tenía Muy cerca Segundos Después Ya más Lento Y sin ánimo También me resigné Como muchos Cubriéndome Con mis dos manos La cabeza En espera De ser sepultado Por el alud Que ya me salpicaba Con lodo Y algunas piedras Que caían Sobre mi espalda O pasaban silbando Al no ser enterrado Volté la mirada Y vi pasar El sedimento A pocos metros Siendo totalmente Devastada La ciudad Que me vio nacer Solo quedaron En pie Cuatro palmeras Algunas otras Rocas gigantes Que seguían Rodando Y la imploración De mucha gente Que aún quedaba Viva Sobre el oro Este incidente Pesó en mi conciencia Por varios Quinquenos Porque me reclamaba La posibilidad Que tuve De ayudar A la señora Hasta que Una vez Alguien me dijo No te preocupes Esa señora Con los tres niños Era la muerte Que tentaba llevarte Han pasado Más de cinco décadas Y estoy aquí todavía Ya no con mis padres Porque permanecen Inartes En algún lugar De lo que hoy Es el Camposanto Pero si con mi propia Y maravillosa familia Realizado profesionalmente Y con muchos sueños Hemos hecho realidad Así como con un objetivo Permanente De fomentar en los estudiantes Y la población entera El fortalecimiento De una cultura De prevención Frente a los desastres La reflexión Que nos deja La madre naturaleza Es que debemos Estar preparados Y prevenidos Para afrontar Cualquier violencia natural Y que no nos vuelva A sorprender Ni herir nuevamente La sensibilidad De nuestro ser Aquí les dejo Algunos fragmentos De algunas entrevistas Que le hicieron A mi padre Comprenderá usted Que esa noche Dormimos en la parte alta De Arma ¿Verdad? Y el día siguiente Como todos Ni como todos Los niños Los adolescentes Lo primero que hicimos Fue el bajar Hacia las orillas De la ciudad Para buscar Nuestra familia Muchos Encontraban A sus hijos Se encontraban Entre hermanos Entre familia Yo recuerdo Gratos abrazos Que se daban Pero algunos De nosotros Pues dentro De la tristeza Teníamos que Seguir buscando Y tuve La noticia De mi madre Y mi padre Alguien me dijo Por ejemplo Que mi madre Imploraba Mi nombre Hacia las Aferas de mi casa Y mi padre Se encontraba En la plaza De Armas Apaciguando a la gente Diciendo que se calme Y que esto Iba a pasar Esas son las Últimas noticias Que tuve De mis patatas Pero notamos En esa zona De Armas Y como repito Al día siguiente Tuvimos que bajar A buscar O sea A buscar A nuestra familia Etcétera ¿No? Hasta que Las personas mayores Ya nos Nos organizaron Y hicimos Un campamento Recuerdo yo ¿No? En lo que hoy día Es la nueva ciudad De Yungay Otro lo llaman Pachupampa No sé qué Otros nombres Le han dado A esa zona ¿Verdad? Donde Nos organizamos Recuerdo yo Estuvimos En un bosque De eucaliptos Donde al cortar Estar ramas Buscamos Bancas De maíz Eso eran Nuestros Pochones Y nuestras Razadas Y ahí estuvimos Hasta que Más tarde Comenzaron a llegar Hicópteros Etcétera Hasta que Dentro de algunos Días Las personas Mayores Y también Nosotros Pudimos Acondicionar En la pista Ahí Había sobrevivido Este Un campo De aterrizaje ¿No? Provisional Donde ahí Llegó el primer Del helicóptero Dentro de eso Señorita Obviamente Los primeros Que fueron Evacuados Fueron La gente herida Porque quedó Mucha gente Yo recuerdo Y queda Marcado En mi mente Por ejemplo En el campamento Había un niño También Por repente Tendría ya Sus 13 O 15 años Y él agarraba Con sus manos Sus intestinos Porque si no Se les caía Entonces Miren Esa era La desesperación Esa era la realidad De todos ¿No? Me impactaron Profundamente Varias Varias cosas Varios aspectos Obviamente Lo principal Fue la pérdida De mi familia Mis padres Mi hermana Mi abuelita Mis primos Etcétera Sin saber Ni siquiera Donde yacen Sus restos Otro fue La desaparición Completa Y en cuestión De segundos De la ciudad Una ciudad Tan bella Que obviamente Ha quedado En nuestra mente A tal punto Que cuando Uno Recuerda De esta ciudad Tiene la idea Que está intacta Pero cuando Uno Viaja A Yungay Solamente Encuentra Los cuatro Palmeras Y tumbas Regadas Por todo Lo que hoy día Se llama El campo Y así Solo Quedaron Huellas Como muestras De una piedad Que parecía Escurrirse De las plegarias No atendidas La entrada De la iglesia La copa De las cuatro Palmeras De la plaza Y el Cristo Blanco De once metros En la cima Del cementerio Quien fue testigo De lo ocurrido Y con cuyos Brazos Abiertos Probablemente Fue visto Como señal De esperanza Para los 92 Yungaynos Que se dirigieron Hacia él Para sobrevivir Por otro lado La noticia De los 70 mil Fallecidos Y los miles De damnificados Despertó La solidaridad Internacional La cual Tuvo gran importancia No solo En el momento De la emergencia Sino también En la rehabilitación Y futuro desarrollo De la región Afectada Países como Chile Bolivia Cuba Estados Unidos Francia Canadá Italia Alemania Argentina España Polonia Brasil Hicieron llevar Su ayuda Es así Que en reconocimiento A estos gestos De hermandad Yungay recibió El nombre De capital De la solidaridad Internacional Aunque Lamentablemente Ellos se vio Empañado Tras comprobarse Que algunos Malos funcionarios De aquel Régimen militar Le dieron Otros destinos Lo cual Es el reflejo De una Corrupción De la que Aún Somos Testigos Respecto a Yungay Al quedar Gravemente Afectada En algún Momento Se pensó Que pasara Formar Parte De la Provincia Aledaña Aledaña De Carguaz Sin embargo Dicho Proyecto No se Concretó Por lo que Se tuvo Que empezar De ser Levantándose La nueva Ciudad De Yungay En el Campamento De damnificados A un Kilómetro De la Ciudad Sepultada En 1971 Luego De que El área De la Tragedia Sea Declarada Como Zona Intangible Y como Camposanto Se lotizaron Y donaron Los terrenos Del campamento A las Casi 300 Personas Sobrevivientes Y así Yungay Continuó Levantándose Y Emprendiendo Por este Motivo Al saber Por todo Lo que Ha pasado Esta Provincia Nos A pena Ver Que Por ejemplo Ciertas Partes Del Camposanto No son Respetadas Cuando Este Lugar No solo Debería Estar Muy Bien Resguardado Por Las Autoridades Sino También Por Sus Nuevos Pobladores Y Visitantes Respecto Al Perú Como consecuencia Directa De la Tragedia Se crea El Instituto Nacional De Defensa Civil INDESI El 28 De Marzo De 1972 Con La Finalidad De Encargarse Y Coordinar La Prevención Y Ayuda En Caso De Posteriores Catástrofes Sin Embargo Aún Se Tenía Una Concepción Reactiva De Gestión De Desastres Y No Es Hasta Después Del Terremoto De Pisco En 2007 Que Trabajar En La Prevención Es decir 37 Años Después Y Es Que La Toma De Acciones Por Parte Del Gobierno Es Un Aspecto Muy Criticado Como Deficiente A Lo Largo De La Historia Del Perú Ya Que Por Ejemplo En 1962 Dos Científicos Estadounidenses David Bernays Y Charles Sawyer Habían Informado De La Existencia De Un Enorme Bloque Vertical De Roca Cuya base Estaba Siendo Socavada Por Un Glacial Lo Que Podría Causar Que Cayera Arrasando Yungay Es Así Que Cuando Informaron De Este Hecho En El Periódico Expreso Según Sawyer El Gobierno Peruano Les Ordenó Que Se Retractaran Bajo Menaza De Prisión Por Lo Que Los Científicos Tuvieron Que Huir Del País Y Los Ciudadanos Estaban Prohibidos De Hablar De La Inminente Catástrofe Ocho Años Más Tarde La Predicción Se Hizo Realidad Y Así Posteriormente Y Durante Estos Más De 50 Años Se Viene Tomando Conciencia De Que Como Parte Del Cinturón De Fuego Del Pacífico El Perú Debe Estar Preparado Para Contingencias De Esta Naturaleza Por ello El 31 De Mayo Es El Día Nacional De Prevención De Realizan Simulacros A Nivel Nacional Y Bueno Amigos Terminamos Este Video Con Un Pequeño Mensaje Hasta La Próxima Chao Winson Cuéntanos Qué opinas Acerca De La Iniciativa De Entrevistar A Los Yungainos Sobrevivientes En Primer Lugar Felicito La La Iniciativa Y Más Allá Del Del Dolor Que Puede Causarnos Todo Esto Creo Que Es Necesario Dejar Testimonios Principalmente A La Nueva Generación A Esta Generación Que Desconoce Nuestra Historia Reciente De Ahí Que Nuevamente Felicito Y Estoy A Vuestra Disposición Para Lo Que Usted Crean Conveniente De Gólin No Ha Estado En Ese Preciso Momento Con Sus Padres Y Luz Obviamente Es Muy Doloroso Esto ¿No Cierto? Pero Mira Algo Que Uno Tiene Que Pensar A Través Del Tiempo Aunque Yo Siempre He Mencionado Que El Destino Uno Se Lo Hace Pero En Ese Caso Tal Vez Decir No Eso Fue Mi Destino ¿Verdad? Que Mi Madre Mi Padre Y Toda Mi Familia Quede Ahí Y A Mi De Repente Me Tocó Otra Tarea En Este Mundo Que Interior Lo He Realizado Y Lo Sigo Realizando Hasta El Día De Hoy Positivamente No Hubo Una Sola Familia Que Tenga Que Decir Nos Hemos Hablado Hasta Hoy Cada Quien Ha Perdido Por Lo Menos A Un Pariente A Un Amigo A Un Amigo Si De Una Forma Especial Es Que Yo Acepto Alguna Entrevista Más Que Todo Para Que Se Sepa Cómo Fue No Porque Me Gusta Aparecer Ni Me Gusta Contar Porque Me Duele Y Yo Vivo Mucho Más Tranquilo Mirando Todo Eso Pero Creo Que Es Necesario Que Se Sepa Lo Que Y Lo Que Pasamos Nos Otra También Vamos A Vivo Bien L